Entrego toda mi alma a mi voz Yo tanto busco la perfección Uy, 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 que bonito Que recordamos de la presentación del año pasado Julio, Antonio, buenos días Buenos días Yo recuerdo haberme lo pasado muy bien en el escenario Haberme divertido mucho Qué bueno, que adigo fecha Yo soy, aunque no lo parezca tímido Y en el escenario me divertí mucho bailando con el coro Con esos músicos detrás, con el coro Con esa espectacularidad y me lo pasé muy bien Recuerdo un carnaval divertidísimo del año pasado Espero que el de este año sea igual También en la calle, porque la calle cada vez que Con las nuevas tecnologías Se daba la presentación, digamos, la música En la llave, se enchufaba Y lo que la gente bailaba en la calle La verdad que sí que fue muy bonito Hacía mucho tiempo que nacíamos una locura de esas Y ya apetecía Segundo premio el año pasado Este año, ¿a por el primero? Bueno, esto no ha hecho nada más que empezar No, por el primero vamos siempre Lo que pasa es que salió el año Va a ser un coro mejor y nos ganó Y ya está, no pasa nada Y ya son Pero por el primero vamos siempre 35 carnavales 35 coros que se dice pronto Y cada uno totalmente distinto Cada uno de su padre y de su madre Cada uno de su padre y de su madre ¿Eso cómo se hace cada año? Pues gustándote mucho esto Y teniendo en este recorrido A los mejores compañeros de camino Si no, sería imposible Solo yo no sabría hacerlo solo Si no estoy con Antonio Estoy con Juan Lucena Y con los Majara que nos acompañan siempre Yo creo que esto sería imposible El que piense que puede chocarse solo contra el muro Está equivocado Otro de los grandes genios Del carnaval de Cádiz Con letras de oro Julio Pardo Muy buenos días y bienvenido Muchísimas gracias Y qué vamos a decirle a nuestro Antonio Riva Otro genio Otro genio importante Que hay que ver cómo estuvo En la comparsa de los Majara Genial Qué barbaridad Con letra de nuestro Antonio Riva Pues como dice Julio Esto no ha hecho más que empezar Hay más No se va a hacer más Como dice el último animado Hay más, ¿no? Pues contarme un poquito Todo lo que se pueda contar Contarme este año Cómo vamos a disfrutar Nada, que es un coro muy al estilo Del que espera la gente de nosotros No es que todos son nuestros Y todos tienen nuestro sello Espectacular Pero si alguna gente dice Vosotros no sois del coro de bailar Y eso Y hemos hecho varios coros así de espectáculo Este sin renunciar a la parte de espectáculo Pero es un coro de voces De cantar De lo que nos gusta a nosotros Desde la primera nota Desde que se abra el telón Y empiece a cantar el coro Es un coro de cantar Vamos a eso Los cabrones Y además sin ofender Sin problema ninguno Porque nosotros Somos muy respetuosos Durante mucho tiempo No lo dicen No son cabrones esta gente Bueno, pues ya hay motivo Para que no lo digan Pero se lo dicen Por los primeros premios Que siempre llegan Sí, bueno Nosotros no nos mosqueamos Porque esto es parte De la contienda del carnaval Y es lo normal Los cabrones Los cabrones Bueno, ya te lo dije Es un tema muy histórico de Cádiz Quizás no muy conocido Un pirata Claro Lo que pasa es que el pirata Es un pirata muy especial Es un pirata que hubo en Cádiz Hace cinco siglos Pedro Hernández Cabrón Y empezó siendo un pirata Para su beneficio Muy sanguinario Le llamaban a su tripulación Los cabrones Por eso Porque era la tripulación Del cabrón Pero después fue Pirateando para la corona española Y bueno Hasta ahí te puedo contar Ya tiro la tarjeta Y hasta ahí te puedo contar Ya está permitido O sea que se puede hacer cosas Pero para uno es delito Pero si se hace para un país Pues ya está bien Ya no es delito Claro Si se roba para el país No Eso es como matar Si matas para tu país Pues está bien Y si es para ti Y demás Pues está mal Está mal Bueno Como antes decíamos El ancho del embudo Las contradicciones Morales de la vida Lo que pasa es que no pretendemos nosotros Dar ninguna lección de moralidad Ni de historia Va a ser un coro muy divertido Muy gaditano Con cierta connotación histórica Pero creo que de 15 segundos No más Con mucho mensaje también vitalista Sobre Cádiz De que a la vida hay que Hay que que quejarse Porque hay que quejarse Hay que protestar Pero también hay que echarle Un poquito de narices a la vida E imaginación Al poder Y confiar en lo mismo Y positivismo Y confiar Es el momento de la imaginación Es el momento de que triunfe la gente Con imaginación Con iniciativa Y que esté un poquito ayudada Porque no se puede ir solo Cuando no se tiene recursos No se tiene Pero con un poquito de ayuda Hay que echarle a la vida Esperanza Alegría Y futuro Si no No hay manera Si no nos vamos a meter Como los caracoles Dentro de nosotros Y al final Pues nos pisarán Hay que echar para adelante Aparte de que es el argumento De este año Ya quejándonos de la crisis Ya nos dura 3-4 años Por lo menos Y ya hayamos Yo recuerdo La ciudad de Tique De los Cijeritas Del 2008 Ya decía Este vio crisis Crisis por todos lados 5 años ya Que ya estamos hablando De tiempo Que ya se está hablando Con lo cual Y aquí ya presiona un poquito Y decir Bueno y que sí Seguimos cantando Que también A los poderes establecidos Todas las cosas Y algo más Algo más Cuéntenme alguno Respecto del año anterior O el otro Tenemos que cantar A la esperanza Totalmente A la esperanza Y que de todo se sale Claro que sí El carnaval tiene que ser duro Crítico Ácido Y realista Y de hecho lo está haciendo Lo que pasa que no sé si No es que nos estemos pasando De lo que estamos diciendo Yo creo que lo estamos diciendo Muchas veces Pero a lo mejor Con poca intensidad Pero también hay que darle Alegría a la gente A la gente hay que darle Una sonrisita Que si no nos vamos a reír Ni en carnaval El resto del año Va a ser un rollo Como se suele decir Y otra de arena Claro que sí Bueno ¿Desde cuándo nos ganamos El primer premio? Pues en 2009 Tres años No, cuatro Cuatro años Bueno, este es el cuarto Pero este año Lo vamos a ganar Eso dicen todos Hombre, claro Este año Lo vamos a ganar ¿Por qué? Vamos a contar Todo lo que podamos contar Ya sé Que no puedo Preguntar más de la cuenta Pero lo que se pueda contar Vamos a ir haciendo boca Además lo bonito Es que Cuando se abre el telón Esta noche haya una primicia Y que la gente no sepa Ya de antemano Lo que va a ver Y lo que va a escuchar ¿Qué se puede contar? Bueno, pues que Yo creo que este año Es un año Bueno, no vamos a repetir Lo de la crisis De crisis de atrezo Yo creo que las agrupaciones Están cortitas Porque es normal Solamente los que han trabajado mucho Pueden tener algún fondo Y veo carencia de atrezo Y de escenografías grandes Que otros años Ha sido fantástico En el carnaval Este año Esta noche Van a ver una escenografía Enorme Enorme Hemos intentado Bueno Jugarnos un poquito El futuro económico Y apostar por darle espectáculo A la gente Que yo creo que la gente Se merece Los que están allí pagando Se merecen darle Todo el espectáculo Que se pueda Mientras que se pueda pagar ¿No? Y ahí estamos Vamos a hacer un Está todo improvisado Vamos a ver gente De mucha altura Esta noche Está todo improvisado Estoy intentando adivinar Estoy intentando No lo vas a ver Lleva el coro ensayado Lo que es la puesta en escena Hace ahora justo un mes O sea un mes antes de eso Ya estaba el coro No, la puesta en escena La puesta en escena El repertorio ya Desde el 3 de septiembre O sea que el coro está súper En sellar milímetros Y tal En fin Queremos estar a la altura De lo que la gente espera De nosotros Que a esta Ya repito A estas alturas Es bastante ¿No? Porque tener una idea Félix un año Puede ser relativamente fácil Pero estar todos los años En un nivel En una constancia Donde el coro está ahí ¿No? 35 Cuando empieza gente joven A tener ideas nuevas Y siempre sorprendiendo Siempre Siempre espectáculo Por lo menos intentándolo ¿No? Por lo menos intentándolo Es que nosotros somos Los tres Que nos reunimos En abril Principio de mayo En la marea Y no es por la publicidad Para pensar Que locura Vamos a hacer el año que viene Cuando nos empieza La tormenta de ideas Siempre hay 4 o 5 ideas Siempre hay 4 o 5 ideas Y de hecho Pues ya hay algo guardado Para el año que viene Ya hay algo guardado Y este nombre de los cabrones Estaba el año pasado Y así vamos Es que a nosotros Nos gusta esto mucho Yo creo que la gente Que se sienta allí Que paga una entrada El público que te sigue Que a lo mejor No está en el teatro Pero te está escuchando Y te está viendo Se merece darle Toda la originalidad Que se pueda Si por suerte Todavía el coco Lo tenemos medio medio Funcionando Pues vamos exprimiendo Todo lo que podamos Y no guardarnos nada Para el año que viene El año que viene Ya pensaremos En lo que será el futuro Y todavía de momento Las neuronas Parece que funcionan Funcionan muy bien Funcionan El año Yo lo tengo muy claro El año que haya Una neurona por ahí perdida Que debe haberla Que diga Mira gordo Esto Tú ya no estás pensando Como tiene que pensar O lo pongamos de acuerdo Mira que no nos sale Lo que la gente se merece Por lo menos por mi parte Es el momento No de aparcar un año Sino de retirarme Yo lo tengo clarísimo A tope de rendimiento No paráis Ningún día del año No paramos Los 365 días del año Es que es así Yo acabaré las ilegales Hombre Sí Tú acabaré Bueno Cualquiera sabe Dónde va a acabar tú Cualquiera sabe Dónde va a acabar tú Yo acabaré En la plaza escuchando Y a lo mejor Un año en un jurado Escribiendo No lo sé Eso no se sabe No lo sé Pero Pero nunca desligado Del carnaval Porque es mi pasión Es lo que a mí me gusta Es su vida Y la música Mi vida es mi familia Y mi pasión Mi afición es el carnaval Con lo cual Bueno Mientras que me lo pase bien Y me divierta Porque lo voy a dejar Bueno Julio Felicidades Muchas gracias Por ser También nos lo pasamos Qué bonito Qué bonito Qué bien estuvo Qué bonito Esa gran pantalla Que el mar de Cádiz Se metía en el falla Esos tres cicloramas Que incorporaron En la producción Manolo Carrasco Y su empresa A mí me parece Una genialidad Otra cosa Son cicloramas Con retro proyecciones Pero en Cádiz Por la distancia Hubo que proyectar Una parte Desde el Parte del Público Y no se sabía Dónde estaba No sabía la gente Dónde estaba Y la verdad Que era fantástico Han hecho una inversión Y una producción Fantástica Y lo que han trabajado Las dos coreógrafas Los bailarines Y la hija Es salero Es mi hija Es mi nuera Qué salero Qué guapa Qué bonito La pena es que Tal como se produjo El espectáculo Primero En Sevilla En Fibes No hay muchos escenarios Que puedan acoger eso Porque allí tiene 35 metros de ancho El escenario Allí se hizo con Seis caballos Y una bestialidad Aquí lo único que faltó Fueron los caballos Pero la acogida Del público Yo encantaba Y Manolo estaba Cuando lo manteamos Detrás estaba feliz Y todo el mundo Porque es una apuesta Muy valiente Una apuesta que cuesta Mucho dinero Y que como no se llena El teatro No se cubre gasto Pero bueno Han apostado Y ya parece Que le está funcionando Y ya tienen cositas Apalabradas y cerradas Para parte de España Y para el extranjero Y para el extranjero Se iba a Miami ¿No? Están terminando En Puerto Rico En Miami En Nueva York Y después a Londres Bueno pues Habrá que hablar En Grebien Que vamos a hacer Y lo más importante De lo que me siento Muy orgullosa Casi todo el elenco De artistas gaditanos Todos Excepto una persona Porque incluso La violinista Que está en Barcelona Es de Cádiz Es de Cádiz Claudia Sansón Es una maravillana Es una virtuosa Lo que yo no sé Cómo voy a decir yo El texto es en chino Si vamos a China Seguro que lo dices muy bien No, no creo No creo Porque tú te lo estudias Me saldrá el acento de Cádiz Me saldrá el acento de Cádiz Bueno, lo entenderán Julio lo entenderán A ver que más cositas De los ensayos De este año Que parece un tópico Eso de que en Cádiz Hay mucho arte Ya tanto repetido Parece que es manillo Y eso Pero ahí está demostrado Y es que hay mucho arte No solamente de carnaval Y de flamenco Sí, de todo Ahí está Claudia Sansón Y como ella Hay muchísima gente En la música clásica Que son auténticos Virtuosos Y en el blues Y en el jazz Y en el bolero Y en la copla Hay los músicos Los cantantes Unos flamencos Que son Hay de todo Lo que hay que descubrir Y apostar por ello Hay que apostar con ello Porque Cádiz Está más lejos de todo Que del resto Por Cádiz no se pasa A Cádiz hay que venir Entonces Hay que venir a descubrirlo Y a escarbar Y salen verdaderas maravillas A mí me dijo Micrófono cerrado Manolo Carrasco Después de una entrevista Aquí en verano Este verano pasado Dice Y además Manoli Vamos a traernos Un violinista ruso Que es no sé cuánto Y digo Te he escuchado A una violinista gaditana Con 20 años Que toca Sí Eso Dile que vaya a Madrid A verme Se quedó muerto Este espectáculo Iba a tocarlo A Ramalikian Que es el de Televisión Este del Club del Piscicato Que es una maravilla Yo creo que es el mejor Violinista que hay ahora mismo Pero bueno Los mejores Pues se suben a la parra De precios Y están muy ocupados Muy cogidos Y no pudieron Y no pudo Y yo me alegro mucho Porque La chica es un encanto Y como violín Es excepcional Y la vimos sentada Y una niña Es que Es una niña Es que cuando esta chiquilla Explote de verdad Como violinista Va a ver quien la para Pero Julio La vimos sentada Si la hubiéramos visto De pie En el escenario Esa niña Es que Lo interpreta Desde la punta del pie Hasta el último cabello No solamente Como La perfección De la música Después dices tú Que yo no paro Y aquí el amigo Que si comparsa Que si coro Que si colabora Con no sé quién Que si una obra de teatro Que obra de teatro Antonio Bueno pues verdad Estábamos en un proyecto Que no salió Para el tema Del bicentenario Por falta de los dinero Que hubo El problema de la crisis Pero con uno de los autores De mayor renombre Ahora mismo De los contemporáneos José Luis Alonso de los Santos Autor entre otras cosas De obras Que han sido luego películas Como Bajarse al moro La estanguera de Vallecas La cena de los generales El salvaje Pues Esto me tiene Todos los premios De teatro Y se estudia ya Por los chavales Se estudia como autor Contemporáneo De teatro José Luis Alonso de los Santos A través de Enrique Miranda Ahora compañero de la casa Y de su empresa Producciones de Olvido Y va a producir Una obra de teatro Que se llama Los Concerjes de San Felipe Que ya está publicado Los Concerjes de San Felipe Mira de ellos No habíamos escuchado nosotros Si pues Enrique te puede Ahora que estás En contacto mejor con él Y eso te puede hablar De esa obra Ya haremos un coro Ya haremos un coro Se ha estrenado en Madrid En otro formato Pues claro Cada cosa tiene su espectáculo Con un director argentino Que no es el caso Pero lo que quería este hombre Es que En los entreatos Hubiera una especie De coplas de carnaval De cómo podría ser El carnaval de aquella época Según tengo entendido Se llamaban cuadrillas En aquella época Eugenio María Que estaba aquí Él lo sabe En su libro Viene como Las agrupaciones de aquella época Se llamaban cuadrillas Bueno mi misión fue ponerle ¿Por qué se le decían cuadrillas En aquella época? No había compasas Ni nada de eso Igual que se dice por el norte Salir en pandilla Con gente Con una cuadrilla De gente cantando Pues eso era la cosa Y hablan De que en 1821 Hubo una de gallegos Cuadrilla de gallegos Que es la agrupación Más antigua que se conoce Y se conoce Por algún escándalo Que estuvieron implicados Y tal Entonces las crónicas Se hacen en cuenta De eso Y al año siguiente Algún bando Algo así Para que no pasara Lo que pasara Y pasara con la cuadrilla de gallegos Entonces por ahí Ya sabes Qué se decía Bueno Pues lo que haría este hombre Este director Es que ellos lo asesoraron Un poco En el tema del mundo Del carnaval Coetáneo a la época Del bicentenario Bueno en este caso De la constitución Bicentenario es ahora De 1812 Y le pusiera Formato de texto A unos versos suyos Le pusiera formato De coplas de carnaval Y le pusiera música O sea que ha hecho Hasta música En este caso Y bueno Parece ser que algún día Se estrenará Se pretende estrenar En Cádiz en algún momento Si no como subvencionado Pues hasta aquí Ya o como sea Y ojalá Que se haga prontito Oh qué bueno Que de cosa Es que claro Y cuando tenemos Un ratito libre Pues nos vemos Y escribimos un coro Y es que trabaja también No está bien Y cuando dormimos Nos levantamos Nos despertamos muchas veces Como una idea Y empezamos a escribir Yo me acuesto muy tarde Y casi siempre me coge Delante del piano De la guitarra Pero si no Si me acuesto Y ya estoy Con el papel O con el piano Porque es que me gusta Es que no Esto no es cuestión De decir Uh que he trabajado No Es que es mi pasión Es que es mi pasión ¿Qué otras cosas Aparte del carnaval Julio ¿Qué otras cosas Ha hecho en la música Y aparte de ese pedazo De pregón De mafioso Que hace unos cuantos años Bueno ya que me lo decían Pues aprovecho Ya me dieron la inspiración Los demás Pues bueno De marcha de Semana Santa Pues muchísimas Es verdad Artistas Es que yo no Yo no concibo Mi vida sin la música Sin la música Sin la música Y muchas cosas Que se me olvidan Seguro Y colaboraciones Con muchos espectáculos A mí me llaman siempre Cuando hace falta Un domado de circo Para poner a la gente firme Pues me llaman a mí Sí porque como Claro Lo perfecto no existe Pero hay que perseguirlo No Él lo persigue Él lo persigue Él lo persigue Yo lo consigo Otra manera que sea Con muchas horas de trabajo Y eso es Intentar rodeándote De los mejores Y siempre cuando Mira que es que Tenemos un espectáculo Con seis caballos Veintiocho No sé cuántos Tres coros Dos bandas Que entran por aquí Venga pues listo yo Y yo encantado Y yo disfruto Como un enano Y como no se puede decir Absolutamente Con mi respeto a los enanos Porque hay que tener Mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Como Bueno Como un ser de un hinchaco Como que sea Con nuestro respeto Con todo el respeto Del mundo Claro que sí Sabemos que no pueden Decir absolutamente Nada 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 ¿Por qué nos van a echar el coro? Pero siempre ¿Cómo calificaría El efecto que va a causar En el público En nosotros Que vamos a estar en casa Viéndoles Y en el público Que va a estar sentado Yo pediría Espectacular Es sorprendente ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser lo de esta noche? Bueno El público es como es ¿No? Pero sí le diría a la gente Que al principio Guardar a todo el silencio Que puede Porque La primera impresión Va a ser espectacular Y ahí es donde está la explicación Del coro En las 5 o 6 primeras frases Después ya se entiende perfectamente Que hace 20 años Que hace 20 años Se cumple de un coro Muy amenático nuestro Que es la tienda de la cabra Y ahí hacíamos un cumpleo Decíamos que no se nos burla Por esto de la cabra Y además No cabrones Y ya hemos caído nosotros 20 años En si nosotros Lo que ha cambiado Hace 20 años 20 años Hace la tienda de la cabra Y ahora los cabrones Fíjate Lo de la cabra Qué bueno Qué bueno Qué espectacular El año pasado Cádiz Góspel Show Así A un año Que ya ha pasado ¿Qué le viene a la mente Del coro del año 2012? Bueno pues Me viene muchísimo trabajo Qué fabuloso Qué impresión La dificultad de cantar Y bailar a la vez Que no era El espectáculo De yo canto Y otro Cuando te falta el aire Cuando te falta el aire Es mortal Porque eso fue Una de las cosas Que tuvimos que aprender Que nos lo enseñó María Mi hija Que fue la coreografía Del coro Que hay que aprender A cantar A respirar Y a bailar a la vez Porque cuando te mueves Te falta mucho el aire Muchísimo trabajo Pasaron muy bien Los cuatro músicos Que nos acompañaron Que eran excepcionales De un nivelón Que eso Bueno Hay que alabar A todas las agrupaciones Que llevan sus músicos Pero músicos de ese nivel No han salido En el teatro Frecuentemente O yo diría que casi nunca Vamos a recordarlo La amistad Y sobre todo No cobrarnos un duro Que eso es Que vengan músicos De ese nivel Y que no Nos hacéis el tipo Y ahí estamos Pues perfecto Y bueno Y lo bien que nos lo pasamos Es que fue un año De pasarnos muy bien Pero eso es por la amistad Tan grande que tendrá Con nuestro queridísimo amigo Julio Si hombre No cabe duda No cabe duda Bueno Y con más gente Porque aquí hay Cuando usted se lo propuso Por primera vez A estos fabulosos músicos Pues todos dijeron que sí Desde el primer momento Desde el primer momento No dijeron ni uno Me lo voy a pensar ¿No? ¿Cuándo vengo con la guitarra? ¿Cuándo vengo con la batería? Y perfecto Bueno que También se siembra Porque también Se han hecho muchas cosas Claro Muchas colaboraciones Que vienen gente Yo recuerdo un espectáculo Que hicimos para Dos Cofradías En El Fallo Otro de Barra Peña La Estrella Claro Y mira esto Y se sumó un trabajo Y a cambio de nada Nada más que de la amistad Y de quedar Un día lo mismo A la recíproca Si un día puedo pedir O podemos pedir algo A los otros O sea que Que la amistad se cultiva Como todo Bueno La presentación Bueno Y si no se callan Ya los callamos nosotros No te preocupes El tango La falseta ¿Cómo va a sonar este año? A ver Yo es que ¿Cómo va a sonar? A mí no me gusta No me gusta hablar de esta cosa Porque parece que Hablamos con mucha Prepotencia Y es mentira Lo que siente su alma A nosotros no nos importa Lo que diga la gente Lo que sienta su alma Y además Siento que disfruto De una orquesta excepcional Además si usted no se siente Satisfecho y orgulloso De lo que usted mismo ha hecho Vamos Julio Y con esa orquesta Con esas voces Nosotros podemos trabajar Cosas complicadas Porque a nosotros Nos gusta meternos En los charcos Y profundo Y yo creo que Va a gustar mucho La falseta Creo que el tango El día que lo presentamos Fue de aplauso Y alguno de llanto Con lo cual Bueno Creo que va a gustar Y el día que hicimos El ensayo para la familia De los amigos La formó Pero yo no quiero Tampoco crear más Expectativas De las que a lo mejor Da el coro Sino yo estoy encantado Con el coro Estoy disfrutando mucho Pero ahora viene Lo importante Que es cantar allí Y que la gente Se le ponga los vellos De punta Si es posible Que disfrute Y que cante con nosotros Es un coro Muy participativo Sí Muy participativo Sí Sí Pero como la gente participa En el cumplea Tiene que participar Por narices dos veces En el cumplea A la puerta ¿No? ¿Y ese estribillo Cómo suena? Pues esa es una de las partes Que tiene que Los estribillos No te los voy a cantar No Dime dos ¿Qué dos? Dime dos estribillos Qué bonito Qué bonito ¿Y se van a mover mucho En donde estén colocados? Sí También ¿No? Sí Tiene Es que No es mucha riqueza musical Tampoco vamos a decirlo Mucho más Mucha riqueza musical Y ahí lo dejo En riqueza ¿Por qué? Porque sí Lo digo Sí Tiene una variedad musical Muy grande Y Tocan muchos palos Muchísimos palos Y yo creo que sí Que es muy divertido Es un popurri muy divertido A la vez que Muy sonoro Todo el mundo Lo que va a escuchar Lo conoce Lo conoce Ahora lo que tienes que Ver es cómo se canta Y la letra que lleva Pero la música No se la vamos a poner difícil A nadie Para que diga ¿Qué es esto? No Tú lo conoces Tú lo has escuchado Seguro Lo que no te digo Dónde lo has escuchado Y lo vamos a cantar La primera y la penúltima Me la juego La primera y la penúltima La primera y la penúltima Qué bueno Verás que estamos un poquito Enchochados con el coro Mucho Mucho Mira nosotros siempre Intentamos ser moderados Cuando hablamos Porque parece que La prepotencia Uno debe estar orgulloso De todo lo que lleva Cualquier autor Que lleve una agrupación Al falla Si no, no te presentes Si tú estás orgulloso De lo que lleva Y crees Y estás convencido Y te lo has currado Te lo has trabajado Porque mejor que tú Decir lo que sientes Porque te vas a poner De nosotros Quizás por allá Muchos años En la EIT Pues puede ser prepotente Ganemos maravillosamente De nuestras cosas En fin Por eso tampoco contamos mucho Que sea el público El que lo vea Y demás Y eso Hombre y teniendo en cuenta Que ya han pasado Unos pocos de coros buenos Que ahora si tú quieres Tienes que ir a un zapatazo Y Está muy bien que haya coros muy buenos Pero eso te obliga A tú Tienes que esforzarte Y entonces Y lo que no tiene sentido Es querer esforzarte Para ganar Y decir que tú eres un coro regular No No Nuestro es un coro Fantástico Pero fantástico Es un coro muy currado Es un coro muy currado Muy divertido Y muy gaditano A la gente le va a gustar Hay mucha competencia Mucha Mucha En todas modales A Cuárcele tiene un poquillo de más En todas modales Hay mucha competencia Ahora mismo En verdad todos Porque todos En un momento dado Por estadística a lo mejor El coro de Fálic Que es el que lleva tres años Digamos Más alto Pero Luis Rivero Lleva una trayectoria En poco tiempo muy buena también Pero hay más coros A mí por ejemplo Me gustó mucho Otro día Lo dije en la televisión Caimil en Arias Me ha gustado mucho El de Sevilla También ha dado Un salto de calidad importante Y así como así Se me vean de la cabeza Algunos más Pero Que el coro que Hay que ver el coro de Sevilla No he escuchado muy poquito No he escuchado muy poquito Con gente de Estudiantina Del Carnaval Sevillano Con gente de Ópera Bueno hombre El sonido que daba ese coro Era fantástico Solo faltaría Con la gente que hay ahí Cantando Pues muy bien Pero hay mucho nivel Yo creo que hay Un nivel medio Altísimo Creo que todavía No ha aparecido Ningún pelotazo Que tú digas Esto va a ganar seguro En una modalidad Pero lo está poniendo Cada vez más difícil Porque lo difícil Es destacarse De un pelotón De cabeza bueno Ahí cuando van a 30 Es fácil escaparse Pero cuando van a 70 Es mucho más difícil Que alguien se escape Entonces hay que poner El acelerador Pero en todo Bueno quizás Bueno quizás de momento Lo más cortito Parece que son los cuartetos Bueno porque han faltado Muchos este año Y porque algunos no Pero después hay una línea media En cuartetos muy adable El de los chavales No me acuerdo Que era una taberna Me ha encantado El del otro día De las monjas Me harté de reír Así que le echaron El año pasado Las cortinas Claro Ahora que está hablando De los cuartetos ¿Qué opinas De lo que ha pasado este año Con el super cuarteto? Yo creo Yo creo que El respetable Tiene que hacer O no ese nombre Y hombre Igual que quieren Respeto para ellos Cuando se masifica No es justo ¿No? Pero escondido En la masa Hay gente Con muy poca valentía Con muy poca hombría O con muy pocas Ganas de ser personas Que loco Por escuchar lo suyo Están hundiendo A todo lo que está alrededor Y eso no hay derecho Yo creo que no El cuarteto a lo mejor Era flojo Bueno vale Pero flojo Hay muchas agrupaciones Que se le respetan Y no por el hecho De que le caiga En ese punto en concreto Hay que maltratarlo Porque han trabajado No han dado la diana Con el repertorio Pero hay que respetarlo Hay que escucharlo No te gusta No lo aplaudas Te vas Ahora Formar el escándalo Que le he formado Me parece De juzgado de guardia Me parece que a esa gente Hombre Es imposible localizarlo Pero hay que ficharlo Hay que ficharlo Porque son año tras año Los mismos Y eso hay que tener Mucho cuidado Porque la gente se cansa La gente se cansa Y no hay derecho A maltratar A cuatro chavales Que están ahí Intentando hacer Lo mejor posible El problema es que Antes se iba a escuchar La función Y ahora se va a escuchar Una agrupación No digo ninguna Pero que hay gente Que solo es de esta Y solo ve esto Como el fútbol Yo soy de Madrid Y de Barcelona Y no reconozco ya Que el otro jugador Es bueno Si no está en mi equipo No es bueno Y así funciona El canabal En alguna parte De los que se consideran Aficionados Que no lo son Porque aficionados Es el que ve Las rivalidades Y el que opina Me gusta más de este Y me gusta más del otro Y ve pues Lo que es la competición La diferencia entre uno y otro Claro Ayer te escuchaba Con Antonio Con Antonio Martín Y que eso pasó Con Paco Alba Y si pasa con Paco Alba Le puede pasar a cualquiera Y que nadie está En un pedestal sagrado Que antes o después Te puede pasar Y debe de ser Muy desagradable Pedir que te echen Las cortinas Porque tú allí No puedes cantar Porque te están maltratando Eso no tiene sentido ninguno Detallazo de Falipa Estrada Muy bien Detallazo de los grandes Qué bueno Y que salieran ellos delante Qué bueno Muy bien Un aplauso por lo menos Que se merecía Recordar este año Como algo más Que un telonazo Qué bueno A mí me gustaría Hacer un poquito De historia Ya que cumple 35 años Que 35 años De coro No lo cumple ¿Tú cuánto Antonio? Yo 30 Vivo 22 Con Julio Y luego tengo Otras vidas por ahí Yo es que me divorcié Y a los 30 años Ya casi me casé con él Uy son muchos años El 33 Toda la vida Es que tiene 10 años Justo menos que yo Empezó más joven Pero y ahí ¿Y antes qué? No me deja Que me vaya Pero ¿Cómo haríamos La evolución De vuestro coro Desde que comenzó Hasta el día de hoy? Hombre Empezó siendo una locura Una aventura Como hoy día Hay muchas ¿No? Y yo cuando Cuando veo gente Que está empezando Digo Bueno pues hay que Mirarlo con cierta benevolencia Porque seguro que nosotros Lo hicimos Tan mal O tan Tan poco acertado Bueno Los aspirinos Empezó en el año 78 Y De Cádiz Éramos 5 Era de Ciudad Real Bueno yo lo he contado Muchas veces De Ciudad Real De Andorra De La Coruña De Badajoz Y aquello no sonaba A carnaval Sonaba afinao Pero a carnaval No sonaba Y Al año siguiente Pues me quedé Con los 5 de Cádiz Y unos cuantos más De la orquesta Y los granaderos Y poco a poco Poco a poco Hombre El coro ha evolucionado mucho Tuvo una época Dorada Con Guacamayo El Callejón Todo eso Que La Tierra Orica Pegamos El pequeño bajoncito Que siempre se pega De 2 o 3 años Y desde Noche de ronda Pues en la final Excepto del año De los manitas Que nos quisieron dar Para que nos acordáramos Del año ¿Cuántos primeros premios? Pues 13 13 Uy Buena suerte Sí A mí el 13 Además este año Este es 2013 Toca el 1 Toca el 1 22 22 años Y de los 22 Excepto del año Del marita Siempre en la final Siempre en la final Y creo que no Yo creo que no Que no hemos tenido Ni un solo segundo De una palabra más alta Que la otra Entre los dos De una sola discusión Ni por una letra Ni por un tipo Ni por una música Por nada Nos entendemos A las mil maravillas Qué bonito Qué bueno Y son los Componentes del coro Son los mismos Se han ido marchando No han cambiado mucho ¿No? Estaríamos todos en el geriátrico Conmigo empezó gente Que tenía 40 años Fíjate tú Después de 35 No veas cómo estarían ahora No han cambiado Han cambiado Tiene que cambiar Todos los años Además parece Es como la lluvia fina Que te mojas al final Aunque tú no lo creas Cambian 5 o 6 A lo mejor cada año En un grupo de 45 A la vuelta de 4 años Y dices tú Es que tengo medio Coro distinto Nuevo Es verdad Ves la foto Y dices ya no está Este ni este ni este ¿Quién me queda? Así que tenemos un grupo De Manolo Mayo Félix Es Juan Lucena Juan Rivero Y espero que no se olvide ninguno Donde Sí gente que está casi Juan Lu En la U Que está casi Desde los principios Desde los años 90 Yo con Juan Llevo 32 33 años juntos 33 Pero el resto de renovaciones Claro Y después hay que cambiar Bueno gente que se cansa Gente que por su trabajo Su familia no puede Gente que Aunque ley de vida Que se hace mayor ¿No? Y entonces van entrando Este año Han entrar unos cuantos Unos cuantos tíos Unos cuantos chavales jóvenes Muy buenas Han entrar unas incorporaciones Muy buenas Después de Pues 15 o 20 años Hicimos algunas pruebas Porque se estaban apuntando Mucho el año pasado Bueno y no pueden entrar todos Teníamos un 30 y tantos Tienes tantos componentes En la lista Que querían entrar Y nos hemos quedado con 10, 12, 14 Buenísimo Buenísimo Y la verdad es que Los que no han entrado también Y algún año estarán Si quieren seguir saliendo Pero hay que renovarse Hay que renovarse Porque Lo mismo que A los autores Y al director Se les exige estar fresco Pues a las voces También hay que exigir Estar fresco Y la gente tiene que entender Que la vida va cambiando Claro Y no se deja de ser del coro Porque Durante 20 minutos No se esté cantando en el falla No pasa absolutamente nada Lo que pasa es que Cuando tú juegas Tienes que jugar Con la selección española Que se supone Que son los mejores O por los mejores De los que tienen Pero bueno Que hay que Muy bien Que renovamos Por nosotros han pasado ya El año del pregón Lo contamos Suman en algunos más Unos 450 450 Que se dice Sí Podría ser un carrusé Con todos Y se montaran En cintas bateas Pues 10 coros 10 coros 50 por 10 Claro 500 10 coros Una cosita En la orquesta De este año ¿Va a haber algún instrumento Distinto al gato? No me lo voy a decir No Hay Hay cosas Sí Hay instrumentos Distintos ¿Alguien te ha filtrado A ti algo? Uno de los refuerzos Uno de los refuerzos Ha sido esa gente Que tocan Algunos de los refuerzos Son gente que a su vez Tocan en banda Y tocan Han entrado en la orquesta Dos guitarras muy jóvenes Uno de ellos Con 18 años Que será un guitarra Fantástico Jesús Y de su manera Que también va Que el año pasado Salió en comparsa Y se ha incorporado Luis Betanzo El que era el director Del Coro de San Fernando Que es un músico Un músico Y más como persona Los tres son para comérselos Que la orquesta Hemos logrado que sea una familia Nosotros nos vamos a cenar Un montón de veces juntos Que si el amigo fantasma Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Alguna vez Lo has visto en televisión Cuando la orquesta ensaya Que ensaya Una o dos veces en semana A las 8 de la tarde Lo primero que hace Es merendar y cenar Y después ya tocaremos Una merenda y cena Claro Sí, sí Cada día lleva uno a las cosas Y nos dice que es malo Come antes de cantar Pero no toca Ah, no toca Pero no toca Mucho tantum Y mucho trombosí Para las manos Es verdad Siempre coro ¿Verdad, Julio Antonio? Bueno, él no Tú comparsa De otras modalidades Pero Julio también Hace sus pinitos Sí, sí Hace sus cositas Sí ¿Dónde, Julio? Bueno, yo hice Hace años La música Para una chirigota de amigos Que era Tirrin Tintín Y el séptimo de Jabonería Hice el paso El cumple nada más Y después Colaboré con Con Joaquín Quiñones En el mercado De las maravillas ¿No? El mercado El popurrí El popurrí Él me lo dijo Que no tenía El músico Que si quería colaborar Y le hice Le hice el popurrí Original Que para mí Es mucho más complicado A mí me gusta mucho más Engarzar Músicas conocidas Pero bueno Yo Yo creo que yo Podía haber dado más de sí Que yo no No hice todo lo que La comparsa se merecía Pero quedó muy bien Y más cantado El cumple de los preparados De las chirigotas El cumple de los preparados Sí, sí Es que se te olvida De muchas cosas que hace ¿No? Es que son tantas Pues yo colaboro Con el coro de mi hija Y con algún montón De chirigotas ¿Cuándo es el coro de su hija? El jueves El jueves ¿Van a estar aquí conmigo? ¿Eh? Claro Ahí sí que yo me pongo nervioso Ahí es donde yo me ataco De mala manera Porque sé lo duro Que son los principios ¿No? El año pasado Fueron las cacas ¿No? Las cacas Y este año Cantina las manitas Yo le digo No ponga nada de las manitas Hombre Que no tuvo buena suerte Las manitas ¿Y cómo lo veas? Muy bien Muy bien Me ha encantado Yo Yo Los apoyo En todo lo que puedo Pero No me gusta y mucho El ensayo Porque quiero sorprenderme Cuando lo escucho ¿No? Y cuando lo escuché Me encantó Me encantó Han cambiado de fuerza Han mejorado la afinación La letra Muy bien Muy bien Lo que pasa es que bueno Que hay muchos coros Y juegan con el handicap De un coro femenino ¿No? Que es menos potencia Y que todavía la gente No está acostumbrada A escucharlo ¿No? Pero yo creo que Antes o después Y puede ser este año Van a dar una sorpresita Van a dar una sorpresita Pues mío también Se estrena como ¿Verdad? Ah, de cuenta Cuenta La primavera árabe Y saca Va el día jueves 31 Cerrando la función Y yo tengo que ser Que la presente Que digo Me callaré Y dejaré que el chery abre Ah, qué bueno Pero teniendo aquí también Conmigo el 31 ¿No? 31 Letra, música Y afinación Música, letra, afinación Canta, toca Qué bonito Qué bueno Y echa la bronca Yo la bronca no la he hecho La he hecho a Julio ¿Ha escuchado las letras? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Sí, sí Mira, hay una en concreto Una, no voy a decir el tema Que a mí me parece que esto Por alguien más mayor todavía Por la manera de argumentarlo Y demás Me parece de una persona Ya con un pozo De sabiduría En esto de Que es Carlos Frío Tiene que dar eso, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué edad tiene su hijo, Antonio? 18 Acabito de cumplir Fíjate Fíjate que el padre Este reputado Autón Diga eso de su hijo Te pone malísimo Cuando un padre Siempre intenta Verdad Decir Aunque lo vea bueno Pero le da un poquito corte Pero para decirlo a él Tan contundente, ¿no? No, no No, pero es que El Antoñito Tiene un coco Muy especial Qué bonito Es un tío con Con 8 o 10 años De mentalidad Por encima de su edad Biológica Es un tío listo Eso tenemos Qué bueno Ya ha presumido los hijos De aquí a nada Ya ha sido retirado Y dentro de la presumida De los nietos Dentro de la presumida De los nietos Ya con él no estamos aquí Con lo que saca el nieto No vea cómo es Yo me veo la edad Plena, la mejor Bueno, tenemos Nuestros hijos creciendo Por buen camino Bien orientados en la vida La salud nos acompaña El éxito de las agrupaciones También nos está acompañando Y eso que ya Llaman 30 años Ya estamos en la plenitud Ojalá durara esto Por siempre Somos privilegiados, ¿verdad? Yo no me puedo quejar Habiendo tantas cosas Si me quejara Merecería que Dios me castigara Sí ¿Que te duele la rodilla? Bueno, pues te tomas La pastillita Es que es normal Ya tenemos Unos cuantos años Una goterita Tienen que tener Pero la vida te va Aceptablemente bien La familia te va fantástico Hacen lo que te gusta Y de vez en cuando Encima te pagan Pues no veas, ¿no? Porque ya ahora Lo difícil es cobrar Verdad Como están los tiempos Lo difícil es cobrar Pero bueno Trabajar ya en lo que te gusta Ya es un pelotazo Tenemos la ilusión De que cualquier día Cualquier día nos pagan Mientras que estemos vivos No me puedo quejar Me encantaría Que mi tierra fuera Al 100% Verdad Nunca he ido cada día al 100% Excepto en una época Muy colonial Me encantaría Que no hubiera parado Que no hubiera Gente sin vivienda Pero Esto al final Es como las elecciones De las misas Y tú que deseas la vida La paz en el mundo Es que eso No va a pasar Ojalá pasara Pero no Y Cadi está como está Pero lo que tenemos Es que es echarle narices A todo el mundo Y llevarla para arriba Aunque sea empujones Aunque sea con la copla En la boca Y no lamernos las heridas No podemos lamernos las heridas Claro que no Pues vamos a cantarle algo a Cadi Muy bonito Vamos a cantarle algo Para despedirnos Cántalo tú Que nosotros somos harto cantar Vosotros que sois los que sabés Si uno los anima Yo los animo Papá yo sé que tú cantas bien No, no, no Yo te he cantado una cosa Que antes Eugenio Marica Has visto Mira Antes te he contado La historia de aquel tango De los pintores De la Habana Llega un fulano Que terminaba realmente diciendo En papel Y el malaje En las antillas Dijo que a Cadi Se mantenía con un papel ¿No? Porque era el papel De la cantidad de racionamiento Y la censura obligó Que se pusiera con un café Te lo canto ya Y así completo Los profesionales Que se queda con las ganas De escuchar Venga, así nos vamos Vámonos De la Habana Llegó un fulano Enamorado De nuestro suelo Para hacer una correría Que colmara Su gran deseo Pues quería ver a la patria Cuna de sus bisabuelos Se coló en Barcelona Tierra grandiosa La más grande de España Y afectuosa Luego estuvo en Sevilla Y se quedó frío Cuando vio tanta gracia Y tanto travío Como el dinero Se le acababa De su habanita De su habanita Se recordaba Sin saber De qué forma Llegó hasta Cádiz Cuando estaba más flaco Que un débil lápiz Los ceringos De nuestra tierra Y las tortillas Y las tortillas Se mantenía Se mantenía con un café O con un papé Como quieras Muchísimas gracias Y a las dos Muchísima suerte Y en nombre de todo Gracias Gracias y gracias Por hacernos disfrutar Tantísimo Cuando tú quieras Que estamos encantados Igualmente Gracias a ti Por llenar a Cádiz De esas mañanas Tan gavitana Y tan Tan costumbrista Y con tanto detalle Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias y hasta siempre Encantado Señores y señores Hasta mañana Y el grito de guerra Viva Cádiz Viva el carnaval Feliz carnaval A todo el mundo